¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludos motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder En Impacto las noticias de Colombia que les presentamos de la manera en que No lo hacen otros noticieros en Colombia de frente Y los que atacan la página, los que nos atacan a nosotros En fin, todo lo que hacen, yo les digo que La palabra de Dios es muy clara y dice Mía la justicia yo pagaré Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Lo único que les digo a esas personas Que solamente ven este noticiero para hacer daño A los que hacen bien, Dios les multiplique miles de veces Y a los que quieren hacer mal, que también Dios les multiplique miles de veces Lo que ellos me desean o me quieren hacer Vamos con las noticias que nos presenta En el Control Master de Emisión Daniela Salcedo, Daniel Felipe Alvarado Velásquez Que está en las redes sociales Con Paola Rincón, Jorge Torres, Neide Rincón Julián Pacheco Carlos Bedoya, Nelson Becerra El cabo, el cartel, Leo De lo que pasa en Santander, la página de Facebook Y los grupos de WhatsApp Y todos nuestros amigos que están compartiendo En diferentes ciudades de Colombia Con la dirección de este servidor, José Velásquez Les decimos buenas noches Bienvenidos a las noticias en titulares En Bogotá ¿Cómo ven este grupo grande de venezolanos? Empezaron siendo unos poquitos Y luego llegan todos en masa A robarse la mercancía Los productos del camión de Postobón Atacaron a palos a los trabajadores Y a quienes defendían que no se robaran la carga En Barranquilla 12 de los más de 30 capturados Cuando entró la policía a la Universidad del Atlántico No eran estudiantes de la universidad Sino eran capuchos terroristas Por eso es que desde ya deben empezar a justiciar a esa gente Y entrar todas las veces que quiera la policía a las universidades En Ocaña Los policías de la Sijín Capturaron por orden judicial a este atracador de motos Que era un ladrón también Y que se había robado varias motos Y las desguazaban para entregarlas por partes En Sanquil Capturados dos de los más buscados en Santander Debido a que los presentaron en un cartel Y todo el mundo ya los estaba boleteando Les tocó obligaditos presentarse Ante la policía que de inmediato les desleyó los derechos del capturado Bienvenido a la libertad Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, coronel Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gaula El Camundí rescatado por el gaula a Leonardo Moreno Una persona que había sido secuestrada por el grupo armado guerrillero Gracias, debido a una información de sus contrincantes políticos Quienes habían dicho que se había ganado la lotería Y no sé cuántos miles de millones de pesos Y por eso lo secuestraron Para extorsionarlo Pero todo fue mentira Y gracias a Dios al trabajo de la policía Que lograron rescatarlo sano y salvo Y reencontrarse con su hija Aquí el testimonio En Puerto, perdón, esto es en Bucaramanga ¿Cómo ven la actitud de este capucho De los que se infiltran en las marchas de los estudiantes Y que los protegen los estudiantes de la UIS? ¿Si es esa? No, esa no es la de la bicicleta No, si es esa No, habíamos dicho que la 7 la reemplazábamos, ¿cierto? Ah, vamos en la 6 En Bucaramanga ¿Cómo hacen los jóvenes piruetas en motocicletas Maniobras peligrosas? Debido a que tienen que buscar la calle Porque no hay un escenario deportivo En el que puedan practicar estas acrobacias Sin embargo la gente se queja Porque no hubo policía de tránsito Ni agentes de tránsito para controlarlos Ahora sí ¿Cómo ven este capucho? Que entre los estudiantes es un arrecho Agrede a los periodistas Y también agrede Delante de las disquedefensoras De los derechos humanos que tienen chaleco Que nada dicen A los otros que están cubriendo las marchas Este capucho que ustedes lo reconocen Y que ya en los próximos días Va a ser capturado Porque le metieron denuncia penal Por ataque a la prensa De violación al artículo 71 De la Constitución Nacional En Bucaramanga La policía capturó también A uno de los capuchos Que protagonizaron los desmanes Los desórdenes ayer En la entrada a la Universidad Industrial De Santander En Medellín Ah perdón No esto es en Si en Medellín En video quedó registrado el robo A los pasajeros de un taxi Por parte De un grupo De dos muchachos Que aparentemente caminaban Pero de un momento a otro Se leccionaron a los pasajeros De ese taxi Y le robaron todo Con cuchillo en mano En Bucaramanga A nuestro amigo Navarrito De las Pepitas de Navarro Le enviaron este video En donde los habitantes De la Ciudadela Real de Minas Ofendidos Por el tema de la cicloruta Le piden al próximo alcalde de Bucaramanga Que las levante Porque legalmente No fueron Bien socializadas Con la comunidad En Bogotá La banda de los boom Delincuentes Que traficaban Que robaban Que atracaban Aquí se ve como Unas viejas En el coche De un bebecito Y con un bebé Dentro del coche A altas horas De la madrugada Vendían vicio A los chirretes Y a los consumidores En Florida Blanca Como ven el conductor De este carro Que va delante Del bus Golpeó Y tumbó Un motociclista El jueves 24 de octubre En la autopista Cerca de Papi Quiero Piña Que por poco Son asesinados O arrollados Por otros vehículos Y por el bus Debido a que Ese miserable Que lo está buscando Y con este video Como prueba Lo pueden Meter a la cárcel Por lesiones personales Culposas En Ocaña Así fue El atraco A un estudiante Del Instituto Alfonso López En el barrio Torcoroma El atracador Ingresó Con el estudiante Hasta el negocio Pero gracias A la reacción De los dueños Del negocio Y de los clientes Evitaron Que lo apuñalara O que lo robara Pero sin embargo El atracador Escapó En Bucaramanga Un grupo De al menos 15 estudiantes De la UIS Que son los que Queremos ver En las universidades De Colombia Llegaron Hasta la entrada De la Universidad Industrial De Santander Con escoba Con palas Limpiaron Todo el desorden Y la mugre Que tiraron Los capuchos Y los malos estudiantes Haciéndoles Dándoles Un mensaje A ellos De que hay que Venir a limpiar Y que no hay que Destruir La misma universidad Donde ellos Estudian En Bogotá Por robarle El arma A un vigilante De los delincuentes Están amarrando A los guardias De seguridad Y los están Amordazando Y causándoles Serias lesiones En Cúcuta Bucaramanga Obras de la psicorruta En Cúcuta En Cúcuta Dos personas Fueron atropelladas Por este conductor Que borracho Ni se dio cuenta De lo que hizo Pero lo persiguieron Los motociclistas Y otros conductores Hasta que lograron Darle captura Y así Tendrá que responder Por el delito De lesiones personales Disculposas Y daño En vial ajeno En accidentes De tránsito Tendrá que pagarles Hasta la risa A los motociclistas En Medellín Desde la capital Antioqueña Llegaban los billetes Que estaban cayendo Como pan caliente A otras ciudades Y en donde Como se dan cuenta Fueron Allanados Por parte De la policía Metropolitana De Medellín Y así fue Como Por esa razón Capturaron A los que estaban Falsificando Billetes Inundándolos Por billetes Falsos En Ocaña Por cerrar Sin permiso De las autoridades Una vía nacional Capturaron A estos dos sujetos Que al parecer Eran delincuentes Que querían Atracar A los conductores Y pasajeros De los buses Y de los usuarios De la vía Que transitan Por ese sector Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del Whatsapp 318 353 9966 O ven Hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Para todos los servidientes Que están en la sintonía No olviden Que mañana sábado Desde las 8 De la mañana Y hasta las 6 De la tarde Estará abierta La óptica Ojos 2020 Y El domingo Desde las 9 De la mañana Hasta la 1 De la tarde Para las personas Que no alcanzan A ir A hacerse el examen Visual O que no alcanzan A obtener las citas Donde el oftalmólogo Con el seguro Por eso Por solo 39.990 Póngame la imagen Por favor De lo que abrimos Los domingos ¿Ya la encontró? Bueno Solamente con ese Y después más adelante Volvemos a colocar la otra Pero Digan que van de parte De impacto De José Velázquez Para que los atiendan bien Y se meten Los que no les gusta trabajar Los que ya no les dan trabajo Se duermen en un parque Llegan hasta 200 200 venezolanos Como este video Que ocurrió en Bogotá Aquí se ve como narran Como Varios grupos de venezolanos Empiezan a robar Un camión de postobol Le roban toda la mercancía Y aquí empiezan a robar Llaman a la policía A los vecinos Y algunos salen Dizque a tratar de defender A los trabajadores de postobol Escuchen lo que dice La señora desde ahí Ahí viene todo ese turquisco de gente No No, no, no Se lo robaron Van a acabar ese carro Lo van a romper No, van a acabar ese carro No, rompieron los vidrios Marica, rompieron los vidrios No, 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 no Y el pelado Ahí viene Ahí viene llorando Se tuvo que vivir el pelado No, no, no No, no No, no No, no No, pobrecita ¿Qué pasa eso? No, pobrecita No, no Se lo llevaron todo Rompieron los vidrios Del carro Todo de postobol Y ahí hay uno Con un palo Hay uno con un palo Hay uno con el palo Defendiéndose Diciéndole que no Diciéndole que no roben Véanlo Lo van a coger No, van a hacer Armarla Ay, ay, ay Lo matan Lo matan, Carolina Vean, vean Están con palos Ahí uno con el huevita Ay, lo van a matar Terrible esa situación Gracias a denuncias ciudadanas Que nos hicieron en este video Desde la capital de la república Y a mi amigo José Manuel Garzón Jomagá Candidato al Consejo Por el Partido Verde Al Consejo de Bogotá Por el Partido Verde En unión de todos Los clubes de motociclistas Gracias a mi gran amigo Que está en la sintonía En este momento Muchas gracias a todos Los que están compartiendo Por favor Es importante Que ustedes entren ¿A dónde, Daniel? A la página No, pero no a la página De José Velázquez Sino a la página El periodista soy yo Usted entra Como está entrando José Parra A la página El periodista soy yo Busca el video en vivo Y le da compartir Al video En la parte de abajo Del celular Usted busca el video en vivo Y le da play Luego baja A la izquierda Del celular La parte de abajo Y le da compartir Y luego va a la derecha Y comparte Donde dice compartir En grupos Toca ahí Y empieza a compartir En todos los grupos En donde usted Sea miembro Vamos con noticias Esta noticia Es en Barranquilla Terrible, ¿no? Porque en Barranquilla Y en toda la ciudad De Colombia Y aquí en la UIS También ocurre lo mismo Salen a protestar Los estudiantes Está bien Tienen derecho Pero lo que no tienen Derecho los estudiantes Es a proteger A los capuchos A los terroristas Y llenarse de miedo No Y los vecinos Por donde pasan las marchas Especialmente los de San Alonso Los de Caballo de Bolívar Deben cuando saquen marchas Grabar desde las partes altas Los edificios de los celulares Grabar A los capuchos Grabar a los estudiantes Que los protegen Porque ahora van a empezar A judicializarlos Y eso no es criminalizar La protesta No Es controlar Que la protesta social No sea infiltrada Por terroristas Porque vean Barranquilla 12 De los creo que son 30 capturados Que fue lo que dice Ricardo El general Ricardo Larcón 12 de los 30 capturados Dice el general Ricardo Larcón No son estudiantes Sino son Terroristas Son Gente infiltrada Unos venezolanos Enviados al parecer Por el gobierno de Maduro Para separar El polvorín Tú ves En Latinoamérica Y otros enviados Por los grupos guerrilleros Especialmente el ELN Que quieren empezar A hacer trabajo De adoctrinamiento Y reclutamiento En las universidades ¿Cómo es lo que nos presenta Noticias Caracol? ¿Qué dice el general Ricardo Larcón Comandante De la policía Metropolitana De Barranquilla? Este es el momento En el que varios Encapuchados Arremeten Contra las instalaciones De la rectoría En la universidad Del Atlántico En las afueras Del alma mater Un grupo de jóvenes Se enfrentaba a piedras Con el esmad De la policía Que lanzaba agua Y gases lacrimógenos Durante la policía Durante los desórdenes Vándalos Destruyeron oficinas Salones de clases Y saquearon Un centro de eventos Incendiaron Dos salones de clases Luego Arremetieron Contrarrectoría Tumbaron Computadores Reventaron Cámaras De ahí Se dirigieron Al centro Cultural Robaron Computadores Video BIM Hicieron daños En los vidrios De entrada Del segundo Piso El rector aseguró Que por estos desmanes Autorizó El ingreso De los uniformados A la edificación Y si vuelven A suceder Estos hechos Nuevamente Permitiré El ingreso De la fuerza Pública No hay otra Manera De combatir A los vándalos No hay otra Manera De combatir También Un delito Con eso Que hay en la universidad Como es el microtráfico La policía Capturó A 28 personas 12 de ellas Según las autoridades No pertenecen A la universidad En conjunto Con la fiscalía Llevamos Todo el proceso Investigativo Para determinar Pues las circunstancias Que rodean Primero las capturas Y pues toda la situación Que se generó Los detenidos Tendrán que responder Por los delitos De daño En bien ajeno Violencia Contra servidor público Obstrucción De vía pública Y empleo O lanzamiento De sustancias U objetos peligrosos La madre De una de las alumnas Detenidas Asegura que su hija No cometió Ningún delito Hay más de 17 Estudiantes Retenidos Que en condiciones Que no sabemos Que no sabemos Los cargos Que estuvieron detenidos Al frente de la URI Encerrados Durante más de una hora No había ningún funcionario Que los recibiera El rector reporta Que este año En medio de protestas Le han causado Mucho daño A la planta física De la universidad Los daños Los daños superan Los mil quinientos Millones de pesos Es decir Los dineros Que vamos a recibir Del estado Ya los estudiantes Y los vándalos Que los acompañan Los encapuchados Han hecho desastres Más cuantiosos Que lo que vamos a recibir Del gobierno nacional En las próximas horas Los capturados Por los disturbios Que se presentaron Durante una jornada De protesta Serán llevados A audiencia Ante un juez De control de garantías Si ven Lo que dice el rector La plata que llega Del gobierno nacional Mil quinientos millones De pesos Para la universidad Ya se los gastaron Los estudiantes Con la destrucción Que hicieron O sea ¿Cuál plata Es la que reclaman? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Cuál es la pelea? Si deben reclamar Y cuidar la universidad Pero no Dañan la universidad Quemaron computadores Lo mismo hacen En todas las universidades De Colombia Aquí en Bucaramanga En la UIS En la universidad de Pasto También En la universidad de Popayán En la universidad De Antioquia Lo mismo En todas las universidades De Colombia En la institución pública Están haciendo lo mismo Por Dios Qué mentalidad Pero hay que es grabar Y a los capuchos Meterlos en cintura Porque esto no puede Seguir pasando En nuestro país Y en nuestra ciudad Más adelante Vamos a volver Con ese tema De las protestas Bueno Vamos con esta noticia Que es en Ocaña La Sijín capturó A este atracador Este atracador Además es un ladrón Reconocido de motos Que ya ha tenido Antecedentes por el mismo delito Gracias que fue capturado Y por la acción De las autoridades Ya tenía denuncia Fue capturado Mediante orden judicial Por parte de un juez De control de garantías Que de inmediato Después de la captura Lo mandó para la cárcel Otra noticia En Sanquil Fueron capturados Dos de los más buscados De Santander Sujetos que aparecían En un cartel Tenemos el cartel Daniela No se me olvidó Que lo bajara Sí, ahí estaba En la continuidad de hoy Aparecían en ese cartel De los más buscados Estos sujetos Esos son Daniela Los que están allí Esos Denizyair Durán Meneses De 29 años Conocido como el Tino Quien era requerido Por el delito de tráfico Fabricación o portas Superpacientes Y concierto para delinquir Agravado Igualmente Esta vieja De 19 años Además Que también era requerida Por las autoridades Por los mismos delitos Coronel ¿Cómo fue que capturaron A estas personas Y quienes faltan por capturar? Una corte de captura Que se tiene en este momento Por el delito De probabilización Tráfico o portas Superpacientes También por el delito De concierto para delinquir Agravado Como le dije Que se tiene derecho A guardar silencio Y todo lo que diga Se la puede hacer Pensando en su contra Si tiene derecho A guardar A una cámara Para notificar A esa persona De motivo de captura De igual forma No se tiene derecho A un abogado Si no tiene Para uno La confianza El Estado Le proporcionará Una noticia Tiene Derecho también A Ese es el motivo Desafortunadamente El chisme En Camundí Rescatado por el Gáula Leonardo Moreno Que ya está con su familia Lo secuestró La guerrilla de las FARC La columna Movi Jaime Martínez Porque supuestamente Tenían información De que se había ganado Una lotería millonaria Pero eran los rivales políticos De este jefe De debate De una campaña Quienes lo acusaron Falsamente Gracias a la policía Lo rescató En Bucaramanga Jóvenes en moto Sacan adrenalina Y hacen maniobras Perigrosas en la vía pública Sin control de las autoridades Porque ningún alcalde Se ha preocupado Por construir un motódromo En donde estos muchachos Puedan hacer la práctica De este deporte Y les toca en las calles En Puerto Wilches Perdón, perdón, perdón Este es en Bucaramanga Esto es protesta Este es un jíbaro Este es un bandido Este es un sujeto Que actúa como un delincuente Atacando al periodista Marcos De vanguardia liberal Y a otros periodistas Porque los llamaba Disqueparacos Y los amenazaba Y al final se dan cuenta Del video Cómo les van a pegar Una pedrada A los pobres periodistas Enfrente Disque de estudiante De derechos humanos ¿Qué tal? Y en Bucaramanga En Medellín La policía Capturó a uno de los capuchos Que protagonizaron Desmanes anoche En la UIGIS En Medellín En video Quedó grabado El robo De los pasajeros De un tachi Por parte De dos supuestos Delincuentes Que caminaban Tranquilamente En Bucaramanga La comunidad De la Ciudadela Real de Minas Le está pidiendo Al próximo alcalde A través de Navarrito Que Levante La ciclorruta Porque es un proyecto Mal concebido Y sin socializar Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Visítenos En nuestros Cuatro puntos De atención En la ciudad En el centro En la calle 34 14 18 En la calle 36 14 12 En la calle 36 12 13 Y en la concordia En la carrera 22 49 23 Local 1 Recuerde Enjerriquesos Solo para los que comen bueno Vamos con noticias Saludos moteros Todos al pecho Y uno arriba Para todos los televidentes Que están compartiendo Muchas gracias Tenemos mucha información hoy Pero necesitamos que por favor Entren a la página El periodista Soy yo Bucaramanga Daniela si lo puede colocar En un scroll Si se puede Y le de compartir Para que todos sus amigos Sus contactos Lo vean Ahí está La página de Facebook Esta noticia es en Juan Mundí Valle del Cauca Un asesor De una campaña Un jefe de debate De una campaña política Los rivales quisieron Sacarlo del camino Los rivales políticos Diciendo que Mandando por redes sociales Y por diferentes medios Que este tipo El señor Leonardo Moreno Se había ganado Una lotería Según el general Casas Comandante de la policía Metropolitana de Cali Dijo que lo secuestró La columna De las FARC La columna Movil Jaime Martínez De las FARC Quienes se llevaron A Moreno Hacia la montaña De Jamundí Donde finalmente Fue rescatado ¿Por qué lo Secuestraron A ese señor? Porque dijeron que Fue Que él se había ganado Un millonario Contrato de la alcaldía También Lo que era Completamente falso Y eso lo puso en riesgo Por eso lo secuestraron Bienvenido a la libertad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Coronel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchachos Créanme que Esto no tiene No tiene palabras Hoy tengo muchísimas Emociones en mi cuerpo En mi cabeza Agradecimiento con Dios Gracias Dios Ya soy libre Muchas emociones encontradas Estos abrazos Abrazos de mi hija Abrazos de mi hija Lo soñé muchísimo Sofía te amo Abrazos de mis papás De mi esposa De todos Tristeza Tristeza en el corazón Como hoy en el país Desafortunadamente Las fake news Las noticias falsas Hacen estas cosas Y desafortunadamente el chisme Villacolombia Tener a mi hija Por esa razón Por esa razón Lo secuestró Una columna móvil De las FARC Que no están desmovilizados Lo que pasa es que Tienen la estrategia Que es la política Y la estrategia armada Y supuestamente Hablan mal los unos De los otros Pero es lo mismo Así que Usted no le coma Cuento a eso No crea Porque la verdad El daño que le están Haciendo al país Es mucho Debido a que El supuesto Nobel De la paz El presidente Santos Le dio tanto Y ahora tenemos Que pagarles sueldo Poner contratos Mejor dicho Que pagarles pasajes En avión Y hasta perdonarle No ve cuántos tiempos Tuvieron a Este famoso Disque ciego A Santrich Lo tuvieron capturado Y lo dejaron volar El tipo De lo que tenía que hacer Vamos con noticias Noticias que son Eso después De Jamundí Fue en Bucaramanga Los jóvenes que hacen Maniobras peligrosas ¿Por qué las hacen Las maniobras? Porque en la calle Esto lo hacen En la calle 14 Bajando del estadio Porque no hay un sitio Habilitado en Bucaramanga Porque ningún alcalde Ha querido Y ninguno de los Todos los candidatos A la alcaldía Lo veo Le vi en ningún proyecto En ninguno de sus Programas de gobierno Un proyecto Para los jóvenes Para que dejen la adrenalina Y se acaben esas vainas De las pandillas en moto Usted ya está saliendo El scroll Donde dice que Usted puede ver En esta página El periodista Soy yo Bucaramanga Puede para que entre Lo que ve abajo En letras amarillas Que es Connie Daliela Para que entre A la página De play A la página de facebook Le de play Le da me gusta A la página Le da play al video Y así puede ver Muchos más Bueno vamos con más noticias En Bucaramanga Mire ¿Se acuerda la marcha De los capuchos Que destruyeron la universidad? Infiltrados por los estudiantes Y por qué en Barranquilla Si entraron Y el rector dijo Y cuantas veces sea posible Les voy a autorizar El ingreso a la policía Aquí en Bucaramanga El rector de la UIS También Y los rectores que vengan Deben autorizar el ingreso Porque la plata Que llega para la universidad Casi todas Se van a arreglar Todos los destrozos Que hacen Qué culpa tienen Los comerciantes De San Alonso Qué culpa tienen Los comerciantes Del lado de la UIS Una gentecita Una parejita joven Que monta una papelería Para que le vaya bien Matándose Y haciendo otra joven Computador Para que le destruyan Las puertas De pronto le quemen El negocio Y todas esas cosas Y a los alrededores ¿Qué? La gente que vive ¿Qué? Y los niños ¿Qué? Y los abuelos ¿Qué? Con los gases lacrimógenos Ah que es que No, nada No hay ninguna excusa Los estudiantes La gente buena Va a estudiar A hacer producir A este país Desde una universidad No se arregla Una universidad No se arregla El país Se arregla saliendo De la universidad Egresado Siendo productivo Generando empleo Generando empresa O generando sus proyectos Pero no destruyendo La universidad Mire este capucho Este fue Atacó a la prensa Y escuche lo que le dice Este miserable A este periodista De Don Aguardia Liberal Y a los otros periodistas Que están cubriendo la marcha Y lo más triste Es que ustedes van a ver Aparecer unas muchachas Con chaleco Que dicen derechos humanos Pero eso es la misma Que dice que derechos humanos Son pero para Para apoyar a los terroristas Porque esto no es sino terrorismo Y le juro que ese muchacho No es estudiante universitario Que está atacando A ese periodista Ese muchacho Es un terrorista Y además Mire todo lo que dice Se escuda en una máscara Y es que antigases Pero ya está más que reconocido Y en los próximos días Le van a dar captura Porque el periódico Y noticias Caracol También que le dieron Ya les tienen La demanda penal Para ello Escuchemos Lo que sigue diciendo ahí Y como unos estudiantes Lo protegen Y como estas viejas Diz que derechos humanos Que derechos humanos No para proteger El derecho humano Que es la libertad de prensa Sino para proteger A los terroristas Como este ¿Qué dice este delincuente? ¿Usted cree que un estudiante De la UIS Va a expresarse De esa manera Tan sucia Tan grosera Con esa boca Como de una alcantarilla No Un estudiante de la UIS Es una persona culta Honesta Pero lo triste Es que esos estudiantes Cultos y honestos Dejan que se infiltren A las marchas En las marchas de ellos Delincuentes como este Que básicamente Lo que hizo fue terrorismo Y atacar a la prensa Diz que derechos humanos Me río Me hago un popó En la cara de esas viejas Que dice que derechos humanos Por Dios Y están protegiendo A los terroristas En vez de proteger a la prensa ¿Qué tal eso? Y lo más triste Es que le gritan Fuera, fuera Los otros estudiantes Alcahuetas O sea A esos no son estudiantes Son supuestos estudiantes Que grave Bueno vamos con noticias Eso a mi me han amenazado Y todo Pero yo no les como ni cinco Porque Dios está conmigo Y Dios actúa en justicia Y hace las cosas bien Todo lo que El planeta enemigo contra mi Dios se lo devuelve a ellos Y ellos son los que caen En su propia trampa Como dice la palabra de Dios Vamos con noticias En Bucaramanga La policía capturó A uno de los capuchos Uno de esos Los capturó la policía Que hicieron la marcha ayer Escuchemos lo que nos Dice la periodista Slendy Slendy no Slendy Jaime no Ay perdón La niña de Caracol Radio Bucaramanga Se me olvidó Ay por Dios Que me perdone Estos son los discípulos Que se presentan a esta hora En la Universidad Industrial De Santander Entre algunos estudiantes Que dañaron esta marcha Que en un principio Era y fue pacífica Y la convirtieron en esto La policía fue atacada Con palos, piedras, botellas A esta hora Podemos ver que La personería Quien fue garante De esta marcha Se encuentra acá Al tanto de la situación Este es el panorama La policía acaba de capturar Una de las personas Con el salón 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 Sientelo ahí Y le presentan El primer auxilio El primer auxilio a él ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gracias Esto es el momento En Medellín En que quedó grabado Este video Mire Supuestamente caminan Dos personas Un taxi Van grabando A otro taxi Cuando ven caminando Unos sospechosos Unas personas así Que no son caminantes Mire Cuando de un momento A otro se devuelven Estudian a las víctimas Que van en el taxi Se devuelven con cuchillos Llevan las puertas abiertas Y los vidrios abiertos Y tenga Se devuelven Y con cuchillos Empiezan a atracarlo Y le roban Todas las pertenencias A los pasajeros De ese taxi Ocurrió en Medellín Cuando estos dos ratas Atracaron cerca De la plaza minorista A los pasajeros De ese taxi Y le robaron Sus pertenencias No olviden que en Bucaramanga Barbería Royal Le tiene a usted El corte que me hicieron Ayer aquí A mí me gusta el corte Bien vejito, bacano Y me lo hicieron allá En Barbería Royal Por eso yo quiero Que usted vaya allá Solo 7 mil pesos Para el corte Para adultos Y para niños Para las damas Tiene otro precio Además le hacen Las extensiones La mechita Los rayitos Pero pero Diga que va de parte Impacto Dígale a Laura Campos Extensiones para el cabello Diseño de pestañas De sonrisa De sonrisa, perdón De cejas Todos se lo hacen allí En Laura Campos Barbería Usted puede Ahí ese número telefónico Que aparece en pantalla Y Daniela ¿A cuál número? Para mi amigo José Luis Jiménez Que está pidiendo Que por favor le envíe La dirección En donde frían el SOAD Y donde frían La técnico mecánica Si usted no tiene la plata Ahí En Diagnostimotos Que queda subiendo Por la calle 61 Cuadrimedia Antes de llegar A la Puerta del Sol Calle 61 17 E38 Pero usted Debe pedir la cita Mi amigo José Luis Jiménez 676 0022 Apunta el número Porque usted no sabe En qué momento Y la dirección En qué momento Usted tiene que No descansa la plata Pero tiene que Comprarlo Sí o sí El SOAD Porque si no lo compra El SOAD Anda sin SOAD Y sin técnico mecánica Le inmovilizan la moto Igual para sacarle Los patios Tiene que Comprar el SOAD Entonces pagar multa Pagar inmovilización Pagar grúa Pagar patios Y después comprar el SOAD No Aquí se lo fían Aproveche Si no tiene toda la plata En algún momento Usted va a estar en crisis Y no tiene toda la plata Y lo puede pagar Noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga La comunidad De la ciudad Burrada De las ciclorrutas Que en vez De ampliar vías De mejorar la movilidad Lo que hizo fue acabarla Y acabar negocios Acabar empresas Y perjudicar a la comunidad Eso tiene que Acabarlo el próximo Alcalde de Bucaramanga Y diseñarlas bien Por donde es Por los andenes Para que los motociclistas Y los carros No se metan Y de pronto maten Los ciclistas Que se suban por ahí Mire Navarrito Su alcalde Su exalcalde Rodolfo Por accidente Mire la belleza De ciclovía Que hizo Y con la belleza De ciclovía Aquí en Real de Mina Frente a Marsella No hay movilidad O sea No hay movilidad El próximo alcalde Que llegue Tiene que quitar eso Ahí se la dejo Navarrito Para que en su merced Nos ayude A compartir Esta Queja de la comunidad Hola Soy Lady Cáceres Soy una candidata Al Consejo de Bucaramanga Soy empresaria Del sector De la gastronomía Y la mensajería De la concordia Soy una mujer Dedicada Con mucho amor En todo lo que hago En esta administración Nos han olvidado Como comerciantes Empresarios Estudiantes Quiero ser su concejal Quiero ser esa mano amiga Que está en el Consejo Bucaramanga Para representarlos A ustedes Es todo un hecho Marca la casita Y el 17 Por Lady Cáceres Que gran proyecto Queremos todos Vivienda vida Los humangueses Lo merecemos Es el compromiso Es un gran trabajo Marca la casita Y el 17 Cáceres al Consejo Hay que votar por ese partido De la casita Alternativa Democrática Donde está otro amigo mío José Parra Un líder comunal Un líder social Que pelea por la comunidad Por la seguridad Y porque se ejecuten Las obras de los programas sociales Que tiene la alcaldía Para la comunidad Que también están en la sintonía De todos los músicos De mariachi Oro y plata Hoy no están en mariachi Hoy están descansando Porque hay ley seca hoy Entonces saludo para ellos Hay contratos dentro y fuera de la ciudad Llámenlos al 310 340 340 18 Y no olvide que la discoteca El Venado De oro De mi amigo Fercho Martínez La casa de Fercho Los espera en la carrera 33 37 45 Usted puede llamar a este número 310 809 49 71 Para que haga la reservación Y diga Yo cumplo años O mi esposa O mi hija O mi mujer O mi novia O mi novio O el que sea Cumple años Y yo quiero que Como allí le regalan a torta Que me separen Una mesa para 15 Para 10 personas Y torta para esas 15 personas Se la dan también La serenata es gratis Con el mariachi Y la música La rumba Mejor dicho Le sale gratis Y muy bacana Porque es en una discoteca Y usted no tiene que después Ponerse a limpiar ni nada Ni a trasladar nada Sino llevar su presencia Nada más Discoteca El Venado También saludo para Los amigos de Hoy me con una Tapizadora En la carrera 25 Con calles 32 y 33 Quiero saludar A la señora Ada Que está en la sintonía El taller de Emilianito Donde hacen de todo Saludos Y vamos a tenerlos Próximamente aquí Carajo Perdón Saludos también Para cliente De barbería Laura Campos Para Gladys Flores Que se mandó Hacer unas extensiones Unas mechitas Bueno y también Para todos los amigos Que nos sintonizan A propósito Hay que ir a comer Pollo delicioso ¿Por qué? Mire porque es que Este pollo asado A la bróster es muy rico Es grande ¿Y vale cuánto? 13 mil 999 Vaya usted Mañana si le cobran El domicilio Pero entre semanas El domicilio es gratis Se llama al 652 31 70 ¿A dónde debe ir? Bajando Campohermoso Por la 45 media cuadra Antes de llegar a la iglesia O si no También en el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Subiendo Ahí está Bipollo Burger Para que usted También lo pida A esos teléfonos Y diga que hay parte José Velázquez Que es pollo Que no hace daño Es adobado con hierba No con condimentos Que a usted le puedan causar Problemas estomacales Noticias Esta noticia es en Bogotá La banda de los BOOM Algunos de esos miembros Que fueron capturados Y que esta semana Ayer les mostramos Que fueron 1.013 personas Las que capturó La policía También vendían Droga ¿En qué? En un coche de bebé ¿Cómo es posible Que utilicen a los niños? Y no solamente el coche Sino llevaban el niño también De entre el pañal del niño Sacaban las papeletas De bazuco De marihuana Y así era como se la vendían Ahí se ve Cuando la policía En este trabajo de inteligencia Grabó todo el material Probatorio para después Meterlos a la cárcel Cuando el juez de control De garantía Se los mande Y no puedan salir así A facilito Debido a que utilizaban Menores de edad Para ese propósito Más noticias Santandería nos habla Jorge Aver Flores Candidato a la asamblea Por el partido liberal Marcando la L Y el número 54 Una propuesta sana Renovadora Sin politiquería Vamos a dar ejemplo En Santander Jorge Aver Flores Asamblea de Santander De la mano de Dios Para un nuevo futuro Marca así L54 En José Belito Flores Hay que votar por ese amigo A la asamblea Porque Representa a los comerciantes Los intereses de la gente Que trabaja En Florida Blanca Mire este video Si le sirve a la persona Que lo atropellaron ¿Qué pasó ahí? Mire como se Pare ahí Pare ahí Vuelve al video otra vez Por favor ¿Cómo es posible? Pare ahí Que ahí va el bus ¿Qué hace eso? Ese video Que le sirva como prueba Ya está circulando Por las redes sociales Y en mi página También está Para que lo puedan Coger a ese delincuente Porque eso es un delincuente Es un asesino al volante Y que ojalá me manden Las fotos Del tipo que conducía El carro Porque hay que criminalizar Sin ninguna lesión Sin ninguna herida Y con todas sus prendas Intantas Noticias que son En Bucaramanga Un grupo de por lo menos 15 estudiantes De la UIS Todo el desorden Todo el amugrero Lo que hicieron Los daños Ojalá pintaran Todos los que Lo que rayaron también Pero ¿Por qué estos muchachos Buenos tienen que Arreglar lo que dañan Los malos? ¿Por qué no cogen a los malos? ¿Y por qué la policía No captura a toda esa gente? Y después los pone a limpiar Y a todos los estudiantes Que participan En esas protestas Tirando piedra Deberían hacerles Unas encerronas Con tanquetas Y todo No dejarlos entrar A la UIS Y por lo menos Ponerles policías Y camionetas A atacar con todo Para encerrarlos Y después ponernos A limpiar Y sacarle multas Del código de policía Si no limpian Porque la protesta Es válida Y es un derecho Que tenemos todos los ciudadanos Y yo apoyo la protesta Porque yo también He protestado Pero no así Como delincuente Como terrorista Que bien por estos muchachos De la UIS Que por lo menos Dijo Juan Sebastián Estudiante Estudiante de filosofía Dijo Juan Sebastián Que el objetivo de la marcha No era crear desorden Sino conciencia Y expresar Su descontento social ¿Queremos mostrar la realidad? No, pero increíble Así no Como en Bogotá Por robarle el arma A un guardia de seguridad A los delincuentes Pásenme el video rápido Los delincuentes Amordazaron Y amarraron A este vigilante Los otros compañeros suyos Cuando pasaron Por el sector Y no lo vieron Se preocuparon Empezaron a buscarlo Lo encontraron Que no podía ni hablar Casi se ahoga Imagínense el frío De la noche En ese pastal En Bogotá Temperaturas que son Hasta los menos A veces baja Hasta menos Cero grados Por Dios Pobre vigilante Gloria a Dios Que lo encontraron No lo asesinaron Pero pida a los vigilantes De todas las empresas Porque los terroristas Del ELN Y los delincuentes Están Cogiendo A los Vigilantes A los guardias de seguridad Robándolos Deben estar trucha Porque hay algunos Que se duermen Y hay otros Que se emboban O se dejan engañar fácilmente ¿Qué dice ahí? Con la revisión Tecnicomecánica Al día Sí señora Usted puede ir a Reviter Hacer la revisión Tecnicomecánica Porque ahí también Se la fían Lucía Se la fían La revisión Tecnicomecánica Y le fían el SOA Así le garantiza Que el vehículo Se encuentre En perfectas condiciones Tecnicomecánicas Para que usted No sufra Ningún accidente Con su familia O no sufra Una varada En la carretera O en la calle Que le puede salir Costoso Por no hacer La revisión Tecnicomecánica O una multa De parte De las autoridades Noticias En Bucaramanga Las obras De la ciclorruta No permiten Hacer la descarga Mira que va Aquí este video Aquí Increíble Pero Como estaban las obras El carro tanque Que surte de oxígeno A la clínica Chicamoche A los pacientes Tuvo que Y porque es peligroso El oxígeno Es explosivo En algunos casos Si no se trata Adecuadamente Y si no se maneja bien Pues cerraron la vía Porque la chispa De un carro al encendero O de una moto al encender Puede Ese que es un gas Puede encenderlo Y puede explotar Todo el sector Y se causa una tragedia Entonces Pararon en la mitad De la vía Mejor dicho En toda la vía Cerraron la vía Para pasarle el oxígeno Pero lo malo Es que Por ese cuentico De la ciclorruta Están mal diseñadas Siguen ustedes ahí Además Lo malo de esto Es que Eso no está Permitido Por Dios Es correcto Señor comandante De tránsito De policía de tránsito Y comandante de tránsito Carlos Sánchez No viola ninguna norma A los señores De este tanque Ocino Frente a la clínica Chicamocha Que cierran la vía Y acordonan el sector Sin ningún permiso De tránsito Y sin un plan De manejo De tráfico Para evitar los trancones ¿Qué problema tan grande Le han causado La movilidad En todas las vías O le causaron En todas las vías Adyacentes Porque formaron Tremendo trancón En la avenida La Rosita Esto además Ya se había dicho Que debían hacer Las descargas En horas de la madrugada Y no en horas del día Cuando causen problemas A la movilidad En Cúcuta Dos personas Fueron atropelladas Por un conductor Borracho Escuchemos lo que le dice La gente A este conductor Que atropelló A los motociclistas Y después se voló Pero lo cogieron Y la policía Llegó también ¿Y vosotros Son ocupados? ¿Está borracho? ¿Está borracho? No olvides que en Bucaramanga La cazuela de Roger Con todo esto Cazuela de marisco Deliciosa Con patacón Con arroz Con coco Con aguacate Con además Coscojas de patacón Y el granizado Usted lo consigue Solo de 10 mil pesos En adelante ¿En dónde? En la cazuela de Roger Vaya Vaya por favor Y disfrute Todas las delicias Del mar No solamente cazuela Sino pescado frito Sierra, Lebranche, Cojinúa Pargo Rojo En fin Todos los pescados deliciosos Pescado de río Bocachico también En la cazuela de Roger Para que usted Esté pendiente Bueno Vamos con otra noticia Y enseguida venimos Con nuestro invitado Esto es En Barranquilla 12 de los Ah no perdón 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 No me equivoqué Daniela ¿Cierto? Vamos con la 17 que es en Medellín En Medellín La policía Le cayó A varias imprentas Que falsificaban billetes Esos billetes Algunos están llegando A Bucaramanga Algunos sujetos Increíbles Los meten Hasta las señoras Que venden tinto Por Dios A los abuelitos De las tiendas Pero gracias a Dios Falsificaban No solamente Gracias a Dios Los capturaron Porque falsificaban No solamente billetes De 50 De 100 De 20 O de 10 O de 10 mil Y 5 mil Sino también Falsificaban Dólares Moneda extranjera Y por eso Los capturó La policía Excelente trabajo Que hizo la policía Nacional Porque Así fue como Después de que Capturaron A estos Antes de que Los capturaran Ya habían metido Varios billetes Escuchemos lo que le dicen Ahí cuando le lee Los derechos de capturar Un momentico Y aquí Como es que meten Billetes falsos Que los están vendiendo Y el audio Escuchemos Déjenlo ahí Que ahí tiene audio Enseguida Bueno ahí Este tipo Está metiendo Billetes falsos Otros los venden Los billetes falsos De 100 Los venden A 5 mil Y a 10 mil Escuche el audio Cristian no sabe Ni siquiera Nada De los billetes Sintiéndole A que el señor Cambien Cambien Uy Tenás como meten Billetes falsos Pero para que usted No le meta algo falso Que le caiga mal Un pollo Porque es condimentado Con condimentos Que le caen mal Que lo pone el enfermo Del colon No mire Yo le recomiendo Que vayan a Delipollo Porque es abogado Con hierbas No es abogado Es Si Es arreglado con hierbas Para que tenga mejor sabor Delipollo Por la calle 45 Bajando Media cuadrante De la iglesia De Campohermoso Ahí está Delipollo Mañana el domicilio No es gratis Es entre semana Pero vale solamente Trece mil novecientos Noventa y nueve Alabros Teruasado Y también En Bipollo Boulevard Subiendo por el Boulevard Bolívar Del parque de San Francisco Elegido de ser el patrullero Pelear en la alcaldía No cumple o no No cumple la persona De la ciudad Y de la ciudad Y de la ciudad Y de la ciudad O sea usted ya sabe Conoce la ciudad Sabe que problemas tienen Y sabe cuáles las soluciones A donde ir A quien llegar Mejor dicho Saben donde ponen las garzas Mira José Yo no soy concejal Pero soy el único candidato Al consejo Que tengo el privilegio De que ya tengo Un acuerdo municipal Aprobado ¿Cómo así? ¿De qué se trata eso? Es un acuerdo En derechos humanos Este acuerdo en derechos humanos Pretendía convertir A Bucaramanga Y a Santander En ciudad Región De derechos humanos Pero no en el sentido Tradicional de derechos humanos Porque es los derechos humanos José Cuando llega Inversión extranjera Cuando hay proyectos Productivos Para que la gente Se ponga a trabajar Ahí se mejoran Los derechos humanos Es mirar los derechos humanos De una forma más compleja Más integral También José Tengo otro privilegio Que fue En el 2016 Me gané El premio Departamental Proyectos comunales Esitosos Por mi trabajo Con habitantes de calle Bueno Sigamos con eso Usted es un tipo Que ha trabajado Tiene cosas ya demostradas Que sin ser concejal Lo ha hecho Si llega al consejo Con toda seguridad Que habla muchísimo más Porque tiene herramientas Tiene la credencial Entonces Es bueno elegir A un líder comunal Y es bueno ¿Cuál es el partido Daniela? Que está José Parra Y cuál es la invitación Que le hace José Parra A los televidentes En esta noche Yo invito A toda la ciudadanía Bucaramanga Que crean Hay un movimiento Comunitario nuevo Se llama Alternativa Democrática En este José Parra Es el número 3 ¿Cómo pueden votar Las personas por José Parra? Van arriba Al tarjetón Del consejo Al lado derecho En la parte superior Hay un cuadrito verde En ese cuadrito verde Hay una casa Que no se identifica Muy claramente Se pegó Daniela Se pegó usted En ese cuadrito verde En ese cuadrito verde Ahí está Ahí está Pero lo que pasa Es que en el tarjetón No se ve muy clara La casita Entonces lo mejor Es indicar Las personas Busquen El cuadrito verde En la parte superior derecha Y ahí marcan La casita Y marcan El número 3 Y ahí Ténganme la plena seguridad De que están Marcando Por una acción Muy buena Para el consejo De Bucaramanga Cualquier duda Pueden De entrar a mirar El facebook De José Parra Briceño Yo tengo dos facebook Uno que me bloquearon Y otro es el nuevo Ahí pueden encontrar Mucha de la gestión Que he hecho Por Bucaramanga Pero ahí no lo van a ver así En el consejo En el tarjetón ¿Cómo lo van a ver Daniela? ¿Lo van a ver así Como aparece ahí? Sí, mira O sea, aquí tengo Un tarjetón No, pero mejor Sí, Daniela Allá hay un tarjetón Allá se puede apreciar Ya lo acabo de pasar En el otro, Daniela Donde está el tarjetón completo Ahí Ahí ustedes pueden apreciar En la parte superior derecha Casi en la mitad, ¿no? En la mitad y arriba Hacia el centro, sí Hacia el centro arriba Donde dice B Es el superior derecho Allá hay un cuadrito verde Ahí por dentro Hay una casita Que no nota muy bien Tachan esa casita Y marcan el número 3 El número 3 Y están tomando Una decisión muy inteligente Porque es Yo le apunto, José Es al voto de opinión Qué bueno Dios quiera y que sea concejal En el nombre del Señor Jesucristo Y que Dios me lo bendiga Para que siga siendo por la ciudad Esta noticia Rapidito En Ocaña Mire, capturaron a estos dos sujetos ¿Por qué los capturaron? Porque nada más y nada menos Que estaban haciendo un reten ilegal Un puesto de control Habían cerrado una vía En la vía Ocaña Convención Y por eso los capturó la policía Muy bien Por favor Entren a su Facebook Esquivan El periodista soy yo Bucaramanga Le dan Me gusta esa página Luego van A donde está el video en vivo Bajan, bajan, bajan bastante Donde está el video en vivo Donde me están viendo en este momento Le dan play Luego van a la parte de abajo Del celular En la esquina de abajo Y enseguida le dan Aquí en la parte de abajo Le dan compartir Y luego va a la derecha Después de que salga a compartir Dice compartir en grupos Y luego comparten Toda la columna de los grupos En la página se llama El periodista soy yo Bucaramanga Dios me lo bendiga Que tengan buena noche Saludos motero Nos vemos Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted